Bienvenidos a un mundo de arte donde el bienestar y la estética conviven en el cuerpo humano. Bienvenidos al estudio artístico del Dr. Rodríguez Balasquide. La cirugía plástica es la rama de la medicina que corrige la forma y función de ciertas áreas del cuerpo humano, incluyendo cirugía cosmética y reconstructiva. Un cirujano bien entrenado tiene el conocimiento y la experiencia de llevar a cabo ambas opciones exitosamente. Como cirujano, mi objetivo principal es su seguridad y el bienestar de mis pacientes. Por eso, antes de cualquier intervención quirúrgica, me aseguro de explicarles las opciones y en qué consiste el procedimiento. En la oficina del Dr. Rodríguez Balasquide se toman todas las medidas para asegurar tu comodidad y seguridad. Con la ayuda de mi equipo de trabajo, le haré un examen completo y específico. Me aseguraré de cuáles son las razones para su cirugía plástica y así poder brindarle consejos específicos. Siempre procuro que mis pacientes entiendan todas sus opciones y alternativas antes de cualquier procedimiento. Luego de nuestra conversación, puede que usted tome decisiones completamente distintas a las que pensaba antes de llegar aquí. Le aseguro que sabrá exactamente qué quiere lograr, cómo se logrará y tendrá expectativas claras y reales de sus resultados. El Dr. Rodríguez Balasquide se especializa en cirugías de senos, abdomen y rostro. Los procedimientos del busto incluyen aumento, levantamiento, reducción y revisión de implantes. Dr. Rodríguez Balasquide es reconocido como experto en reconstrucciones totales a pacientes de cáncer. En el área abdominal, Dr. Rodríguez Balasquide lleva a cabo abdominoplastías, contorno y liposucciones. Otros procedimientos realizados en nuestra práctica incluyen otoplastía o cirugía de orejas, ritidectomía o levantamiento del rostro y blefaroplastía o cirugía del párpado. Y, por supuesto, ofrecemos los mejores y más modernos tratamientos de rejuvenecimiento como Restylane y Botox. Como ven, el proceso de explorar opciones, decidir y seguir los pasos hacia una cirugía plástica es un camino que tomaremos juntos. Al final, los conocimientos y el trato recibido le harán sentir en total confianza de sus decisiones. Solo usted puede tomar decisiones sobre su salud y bienestar. Yo estoy aquí para llevarle de la mano y ayudarle a escoger las alternativas correctas.